La Manzana y el Queso Menonita 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 Pues los mexicanos están dando mucho que hablar Mira, estos son los mexicanos que han escrito su nombre Con el título de Comandante de las Letras y las Artes La primera fue María Félix en 1996 Rolando Villazón en el 2008 Jorge Volpi en el 2009 Y Rubén Marshall en el 2011 Y ahora viene Alejandro González Con esta premiación Es muy importante mencionarlo Y para la gente, Pedro Que está esperando las recomendaciones de plataformas Pues al fin de cuentas La decepcionante Terminación, culminación De la serie Game of Thrones Trajo ya más de un millón y medio de fans Que están pidiendo que se cambie el final Aunque no lo creas Ya se levantó una propuesta Por una iniciativa para juntar firmas Y más de un millón y medio de fans Están pidiendo el cambio Del final de la serie Y la reacción inmediata de HBO Fue lanzar una serie Sin precedentes Lleva por nombre de Chernobyl Como tú sabes El 26 de abril del 86 La catástrofe de Ucrania Marcó la historia De la antigua Unión Soviética Con esa tragedia Y esta serie tiene capitulado De cinco episodios Para narrar esta historia Con una calidad excelente Habrá que verla Está en HBO en plataforma La otra recomendación Pedro Aladino Como tú sabes Por allá en los 90 Salió esta película animada En 2D de Aladino Rompió récord de taquilla Y ahora Tiene una apuesta interesante Por parte de Disney Una producción De 183 millones de dólares Es la producción más alta Para un live action Sin embargo Creo que Aunque sea la producción más costosa Sin duda no es la mejor Tiene una crítica agresiva Por parte de Rotting Tomatoes Metacritics Pero la gente Está reaccionando De manera positiva Por la maquinaria de Disney Entonces Aquellos que quieran ir al cine Esta segunda semana Sin duda Aladino es una opción Palomitera 100% recomendable Y pues adelante Estas son las noticias Lo estimado Pedro En el mundo De las palomitas Los nachos Y el cine Pues disfruta mucho De tu presencia En la otra parte Allá en Cuauhtémoc En Chihuahua Sé que Eres un éxito En donde te presentas En donde presentas Esta obra A la que le has puesto Tantas Buenas intenciones Y tu esfuerzo Y tu talento Y Ojalá Y la comunidad Que yo estoy seguro Que sí Te abra Amplio Los brazos Para recibirte Allá en Chihuahua Y desde aquí Nuestros mejores afanes Querido Ricardo Te mando un abrazo Mi querido Pedro Uno muy grande para ti Para todos los amigos del estudio Alberto Un saludo Y lo mejor Pedro Hoy siempre Estamos la verdad Muy emocionados Con mucha adrenalina Porque llegó muchísima gente Y muy expectantes De la reacción Por parte de los jóvenes Que es lo más importante ¿No? Cómo llega este mensaje Te abrazo Pedro Te abrazo a ti también Te abrazo a ti también Gracias.